Breves informativas nacionales La Policía Nacional de Honduras localizó una plantación ilegal de hoja de coca y un laboratorio supuestamente dedicado a procesar este tipo de drogas en una operación en el Caribe del país. Así lo dieron a conocer elementos uniformados. El narcolaboratorio fue descubierto durante un operativo de la Unidad Antidrogas de la Policía Hondureña. El hallazgo supone un golpe duro al crimen organizado, señaló en su cuenta de Twitter, el organismo de seguridad. Agentes especiales de la Dirección Especial Antinarcóticos capturaron el pasado domingo en Estados Unidos a Giovanni Daniel Fuentes Ramírez por suponerlo responsable de conspirar con políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional para operar un laboratorio de cocaína en Honduras y distribuirla usando rutas aéreas y marítimas, indicó una fuente judicial. De acuerdo al documento publicado, este sujeto tenía nexos con miembros de la Policía Nacional para operar el narcolaboratorio. Asimismo, Casa Presidencial negó mediante su cuenta oficial de Twitter los señalamientos del presunto capo Giovanni Daniel Fuentes Ramírez, detenido en Miami, Estados Unidos, y quien vinculó al presidente Juan Orlando Hernández en operaciones de narcotráfico. El viceministro de seguridad Luis Suazo aseguró que ya van muy avanzados los trabajos de investigación para recapturar a Alexander Mendoza, alias El Porqui, poderoso cabecilla de la Mara Salvatrucha MS-13. Hemos decomisado una cantidad de armas, de chalecos, de uniformes militares y de todo lo que se utilizó para eso. Hay más información que hemos ido recolectando en cada una de esas detenciones que no puedo hacer público y tenemos varios equipos trabajando, tenemos información y que el porqui cae, cae. La aerolínea Spirit anunció que está expandiendo su alcance desde San Pedro Sula con un nuevo vuelo directo desde Nueva Orleans tres veces por semana. La aerolínea de crecimiento más rápido de los Estados Unidos volará desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales de La Lima al aeropuerto internacional Luis Armstrong de Nueva Orleans a partir del próximo 11 de junio. Agradecerle al espíritu por esta confianza, cuente con nuestro apoyo al 100%, esta es una muestra más de que el aeropuerto de San Pedro Sula es y seguirá siendo el aeropuerto internacional. Ese es uno de los aeropuertos más importantes para el tema logístico de Honduras. Ya no es solamente decir el aeropuerto de San Pedro Sula, es el aeropuerto de Honduras junto con Palmerola, será uno de los más y ya es uno de los más importantes. Así que esta es una prueba más de la confianza que Spirit tiene, está el cuarto destino de la aerolínea y será una operación de San Pedro Sula, Nueva Orleans. Entiendo que el 11 de junio, así es, Fernando, el 11 de junio será sin escala los martes, jueves y domingos. Breves informativas nacionales